Bien, continuamos con el curso de Sistemática de Biogeografía de Peces Dulceacuícola Suramericanos. Estamos asistiendo a la clase del profesor Alejandro Londoño Burbano sobre la subfamilia Loricarine. Este video está siendo grabado con la autorización del profesor y los asistentes. Profesor, puede continuar con su clase. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a aprovechar aquí entonces y voy a mostrar lo que me habían preguntado de la diversidad de Claytron. ¿Puede ser? ¿Están viendo aquí? Sí. Listo. Para responder un poquito a lo que me habían preguntado de la diversidad de Claytron, esto hace parte del artículo que publicamos a comienzos de este año con Roberto Reyes. Entonces aquí vemos los seis cleitros de seis cinturas pectorales, perdón, seis cinturas pectorales de seis géneros diferentes. Entonces tenemos Rinaloricaria, Sturizomatictis, Sturizoma, Parlohuela, Hartiela y Hartia. Como pueden observar la principal diferencia que se puede observar y que podemos ver en el Claytron, pues son el formato, la forma de la parte anterior del Claytron. Entonces pueden ver aquí que es redondo, aquí es como en este ángulo con un proceso pequeño aquí, unos grandes procesos aquí, otros más laterales, totalmente recto o más o menos curvo. Entonces, lo que hemos encontrado, lo que encontramos en este estudio también fue que este tipo de diversidad tiene una señal filogénica. De hecho, algunos géneros presentando estas cinturas pectorales tan características sirven como soporte filogenético y sirven como sinapomofía en caso de monofilia. No sé si eso responde un poquito a la pregunta que me habían hecho. Bueno, entonces continuando aquí, seguimos con el grupo Rinaloricaria. Rinaloricaria es una locura. Como ustedes pueden ver aquí en el estudio de Coen y colaboradores, esto aquí es un género solo. Bueno, obviamente aquí tenemos unas tres que son SP tal cosa, otras que son CF tal otra, pero esto aquí no está lejos de la realidad de la diversidad del Rinaloricaria. Entonces, ¿qué pasa con Rinaloricaria? Este género más diverso a nivel de especies en la oricarina, 67 especies válidas. Está distribuido en todos los lugares. Está desde el norte al sur, del este a oeste. Y no tenemos una revisión taxonómica del género porque es que esto es un trabajo colosal. Y la morfología de estos individuos, de las especies de este género, es muy conservada. Tienen diferencias principalmente algunas veces en coloración. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Este es el Rinaloricaria yuruparí. Tiene una coloración muy diferente de la coloración, digamos, entre comillas, estándar, que son las bandas transversales a lo ancho del cuerpo, ¿no? Pero realmente la morfología no nos dice nada para la distinción entre especies. Entonces, ¿qué pasa con este género? La especie tipo es lo que fue descrito originalmente como Rinaloricaria lima, por NER en 1853. El mismo autor en la descripción original menciona que este ejemplar, el único ejemplar con el que él describió esta especie, está dañado. Tiene dientes quebrados, faltan dientes, algunas aletas están quebradas. Entonces, el ejemplar no está en las mejores condiciones. Tanto que en la descripción original el nombre lo pone Loricaria lima y al lado pone signo de interrogación. Como quien dice, ¿será que esto es una Loricaria? ¿será que esto es una especie nueva? Pero el nombre es válido. Es un único ejemplar que fue colectado por Naterer. Y el problema aquí de este ejemplar, además de estar pues dañado, es que Naterer cuando lo colectó, pues puso como localidad tipo de Brasil. Y pues Brasil es como muy grande y yo no conozco todos los ríos de Brasil, pero pues es difícil decir exactamente dónde viene este ejemplar. El segundo problema con esto es que no sabemos de dónde viene, sabemos que viene de un país, no sabemos de qué sistema, de qué cuenca. Y el ejemplar como tal, que fue utilizado por Naterer en la descripción original, está perdido, no se encuentra. Entonces no tenemos como agarrar a este bicho, estudiarlo y a partir de este comenzar a delimitar lo que es la Loricaria. El género como tal fue descrito por Blicker en 1862. Y él incluyó a Loricaria Lima, como ven aquí el símbolo de interrogación, como les había dicho, como les había dicho, como la especie tipo. Lo que ustedes ven aquí, estas dos líneas, en una línea y cuarto, es la diagnóstica de rinaloricaria. ¿Cuáles fueron los caracteres que Blicker incluyó? Presencia de lontos, bien desarrollados en los lados de la cabeza, región supraoccipital y predorsal. Posición posterior de la letra dorsal. Dientes costicos en ambas mandíbulas y área abdominal cubierta por placas. Pues a mí me salen con esto y yo digo, es cualquier cosa dentro de Loricaria y hasta algunas cosas de Loricaria. Entonces ya comenzando con esos dos problemas, tanto del ejemplar perdido, de la localidad tipo que no sabemos qué es, y la descripción de género. Pues esto comienza con el PIS que hace. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, la diagnóstica del género que tenemos el día de hoy es a partir de un estudio que realizó Fischberg y Chamon en 2008, que fue una descripción de una especie nueva, rinaloricaria Oswalddoria. ¿Qué dicen las autoras? Las autoras dicen, bueno, la rinaloricana se puede distinguir de los demás géneros por presentar una muestra posorbital, lado inferior, con papilas pequeñas y redondas, una premáxila con 7 a 15 dientes, dientes del dentario bien desarrollados, fuertemente bicúlpides y que son mayores que los dientes del premáxila. La región dorsal del cuerpo con esas bandas transversales que ustedes ven aquí, oscuras. Entonces, un abdomen con placas y una placa anal bien desarrollada, siempre con estas tres placas alrededor de ella. Entonces, listo, tenemos estas características, pero de nuevo, son características muy generales. Entonces, como les digo, rinaloricaria es una cosa muy complicada porque se han descrito muchas especies y realmente uno agarra una rinaloricaria y uno sabe que es una rinaloricaria. Ya son rinaloricarias, pero la especie es muy difícil. Esos bichos tanto por fuera como por dentro son muy conservados morfológicamente. Otro problema que tenemos son los diversos géneros que han sido descritos intentando limpiar un poquito y dar como una dirección a la taxonomía del género. Entonces, en 1862, Blicer también describe miloricaria en el mismo estudio de miloricaria. La única diferencia entre esos dos géneros del mismo autor es el dimorfismo sexual que se encuentra en el miloricaria. Es lo único. Y siempre se asumió miloricaria como sinónimo junior de miloricaria. Ahora, el problema es que Brucker y colaboradores en 2001 revalidaron miloricaria. Y esto fue seguido por Ferraris en 2007, en el catálogo de siluriformes, utilizaron la especie tipo miloricaria caracasense, localidad tipo Caracas-Venezuela. ¿Cuáles fueron los otros dos intentos? En ese mismo estudio, Blicer y colaboradores en 2001 describieron este género con kiipis utilizando rinoloricaria rupestris, que fue descrito por Schultz en 1994 y describiendo Leliela heteróptera. Opa, esto aquí está mal, esto aquí es un impidio, horrible es. Y fue incluida rinoloricaria heteróptera como la especie tipo. ¿Cuáles fueron los principales caracteres para diagnosticar Fonquictis y Leliela? Caracteres de dimorfismo sexual y coloración. Coloración sirve, pero la sobreposición que muestra todo lo que los autores definen como Fonquictis y Leliela, con rinoloricaria, es muy grande. Un cuarto género que tiene un problema es Ixinandria. Ixinandria fue descrito por Isbrucker y Nixen en 1979 y la definición del género fue ontodes bien desarrollados en los lados de la cabeza y a lo largo del cuerpo y un abdomen totalmente desnudo y ausencia de placa. Esa es la definición de Ixinandria. Con estos tres siempre hubo problemas. Con emiloricaria, con Fonquictis y con Leliela. Siempre hubo problemas. Todo el mundo siempre decía, esto es rinoloricaria, esto no es diferente a rinoloricaria. Ixinandria, por lo general, se encontraba como un género bien diferente. Sin embargo, como ven y colaboradores en 2016, en el análisis que hemos hablado tanto aquí, esta parte es esta aquí. Ellos incluyeron la especie tipo Ixinandria, que es la especie tipo de Leliela y rinoloricaria huracanta, que es la especie tipo de Fonquictis. Como pueden observar, las tres especies se encuentran bien dentro del clado, que es rinoloricaria. Sí, perfecto. Todo bien que el rinoloricaria está dividido en muchos grupos. Esto es como para facilidad de una cierta facilidad de la taxonomía, dividido por regiones, digamos, o por tipos de especies, por ejemplo, un grupo rinoloricaria lansolata, por ejemplo. Pero los autores entonces encontraron que tanto Ixinandra como Fonquiloricaria y Leliela eran de hecho rinoloricaria y los pusieron como sinónimo yu. Lo que estaba hablando de la morfología tan conservada se puede evidenciar, perdón, en estas dos hipótesis. La de Rápida en el de 1997 y la de Fischberg en 2008. Como pueden ver, Rápida incluyó varias especies de rinoloricaria, pero no hay nada resuelto. Aquí es una gran colitomía y obviamente cabe resaltar que ambos estudios fueron realizados con evidencia morfológica. Y como pueden observar aquí entonces, sí, rinoloricaria es un grupo monofilético, de hecho, pero las relaciones dentro, las relaciones interespecíficas, no están nada resuelto. Entonces eso nos muestra, los principales caracteres que muestran las dos autoras son de huesos y aún los huesos que muchas veces salvan vidas pues en la taxonomía o en la sistemática, aquí no nos ayudan mucho. No voy a decir que nada, porque se recuperan algunos grupos, no totalmente resueltos, pero se recuperan algunos grupos, pero no tenemos una definición real entre especies. Entonces, ¿qué pasó en 2015? Con Sácil de colaboradores dijeron, bueno, pues entonces metámosle molecular a esto. Y ellos hicieron un estudio, ellos incluyeron, hicieron taxonomía integrativa, entonces utilizaron morfología, utilizaron este criterio, M, Y, C, que es para delimitación de especies, y este BIM, que BIM es lo que se llama Barcode Index Number, que es lo que utilizan como identificación en el sistema VOL. Entonces ellos utilizaron los datos que existen allá en el sistema VOL para realizar otro análisis con barcoding. Y encuentran estos cuatro patrones diferentes, como pueden observar aquí. Entonces ellos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Si estas tres cosas agrupan una especie solamente, entonces tenemos lo que ellos llaman de full match, que sería el patrón, la unidad taxonómica operacional A, que es el verde. Entonces tenemos aquí que ellos encontraron varias especies, en realidad, que con los tres criterios ellos encontraron que era una especie solamente. Esto ya es un avance gigantesco. Más, también tenemos uno que, por ejemplo, hay conflicto. Entonces tenemos estos tres casos. Conflicto, diferente morfológicamente. Entonces tenemos lo que es el B, que son estas azules. O sea, son diferentes, pero la molecular no me está diciendo que son diferentes. O que no se pueden identificar morfológicamente, pero concuerdan en la molecular. Ah, entonces tenemos el C, que son estos rojos. O que simplemente ni la morfología ni la molécula nos ayuda, el C es amarillo. Entonces, ¿por qué les quería traer este estudio? Es muy importante ver el impacto que tiene la combinación de las dos evidencias, tanto la morfología como la molecular. Son súper importantes. Y especialmente en estos grupos que son tan difíciles de llegar a una conclusión taxonómica. Y como pueden ver, aún utilizando estas herramientas, Reneloricaria es tan lejos de ser totalmente resuelto. No totalmente, pero por lo menos parcialmente resuelto. Entonces, ese es un género que, hombre, si alguien se lo echa al hombro, yo creo que solo es difícil. Y aquí es una cosa que, ya es una cosa como personal que, no sé, me gustaría decirlo. Y algo que me gustaría que todo el mundo como que pensara siempre, la ciencia y la investigación es de colaboración. Entonces, si yo voy a coger este género solo, pues, es estar un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque yo solo como voy a coger un grupo tan grande y yo solo voy a tener, no. Tiene que existir una colaboración entre grupos de investigación, entre investigadores. Entonces, obviamente, un trabajo de estos, según en varios investigadores, va a ser mucho más fácil y el resultado va a ser mucho mejor. Entonces, eso ya fue como un discurso aquí, no sé por qué salió. Pero, bueno, es eso. La ciencia es de colaboración y creo que eso es muy importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Qué podemos concluir de Rinaloricaria? Pues, que los caracteres que tenemos tanto de NER como del estudio de Fishburne y Chamon son detallados, pero son válidos para casi todas las especies del género. Si se confirma la especie, la pérdida del orotipo de Rinaloricaria a Lima, el oricaria a Lima en este caso, se debe designar un neotipo para permitir las aclaraciones necesarias por una revisión taxonómica detallada. Y se debe también hacer un estudio histórico, ir atrás de cómo fueron las colectas de Naterer, a ver cuál es la localidad tipo de esta especie. Y eso solo empeora la situación con la morfología externa y la amplia distribución de este género. Entonces, Rinaloricaria, a pesar de ser un género característico, porque da para percibir qué es una Rinaloricaria, los límites entre especies todavía faltan muchísimo. Y tenemos estos tres grupos, entonces, que pertenecen al oricarini, pero no pertenecen a ningún grupo. Rinaloricaria, ponquiloricaria y metaloricaria. Rinaloricaria, este género descrito por U. Bruchera y Nietzsche en 1979, aquí vemos la distribución del género, totalmente transandina, por esta parte de los Andes. Fue descrito, incluyendo estas cinco especies, filamentosa, seminuda, latiura, capetensis, turensis, y esta aquí es la especie tipo, loricaria filamentosa, que sería así, loricaria filamentosa, descrito por Stein Dagner en 1879, para el bajo Magdalena. La descripción es excelente, y los dibujos son excelentes. Son muy generales las características, pero permiten una identificación de la especie. Y en este estudio, en 1979, además de ser la descripción del género, E. Bruchera incluye adaciloricaria dentro de la subtriburrineloricarina, con Ixinander, rineloricaria y espatoloricaria. ¿Cuál es la diagnóstica que ofrecen los autores? Queda si loricaria se distingue del resto de los loricarina, o por lo menos de los de rineloricarina, por la organización de las placas abdominales, que es en dos filas, parecido a lo que vimos en loricaria. Y eso se quedó así. En 1979, tuvimos la descripción del género, y eso se quedó así. En 2016, en colaboración con Roberto Rodríguez, publicamos entonces la revisión taxonómica y una filogenia del género, y encontramos que en realidad, la asiloricaria cuenta con tres especies válidas. La asiloricaria filamentosa, que cuenta con la asiloricaria seminuda, sinónimo yunio. La asiloricaria latiura, que cuenta con la asiloricaria capetensis y tuidensis, como sinónimo yunio, y una especie nueva que encontramos en el estudio, la asiloricaria pausis cuama, y que está distribuida para el río Magdalena y el río Opa, perdón, para el alto y medio río Magdalena. Las otras dos especies, la asiloricaria latiura está en el río Atratus, río Atuira, en Colombia y Panamá, y la asiloricaria filamentosa en el río Magdalena y el río, sino hilado en Maracaibo, en Colombia. Entonces, eso es lo que tenemos de diversidad en la asiloricaria. Y la posición filogenética, lo que tenemos, pues, entonces, es, a partir del estudio de Rappi Daniel, ella solo tuvo acceso a un ejemplar en alcohol, y ella dice que sí, que de hecho parece un género diferente, perteneciente a la oricarini, pero ella lo incluyó en este clado, es patuloricaria radinoloricaria. Y en el estudio publicado en 2016, confirmamos o evaluamos la monofilia de la asiloricaria, lo encontramos como un grupo monofilético, dentro de este clado con radinoloricaria y es patuloricaria. Estas relaciones intergenéricas, pues, no se deben llevar muy al pie de la letra, porque, como pueden ver, la muestra no es muy amplia. Lo que queríamos evaluar principalmente era la monofilia, y, pues, encontramos un grupo monofilético como tal. Sin embargo, pues, entonces, Cobain encuentra a asiloricaria, como grupo hermano de ponquiloricaria, como hermano de los otros loricarina, como he mencionado por ellos, y nosotros en el estudio 2021, con ellos de este año, lo encontramos aquí, dentro de loricaria. Ponquiloricaria es un género escrito por Rodríguez Ortega y Cobain, en 2011. Este fue el último género que se describió dentro de loricarina hasta el día de hoy. Incluye solamente esta especie, ponquiloricaria nanodon, del río Guayagá, en Perú, y muestra una posición medio, es intermediaria dentro de loricaria. Entonces, ¿cómo definieron los autores de este género? Uno a tres dientes premaxilares, no sé si se alcanza a ver aquí, son muy pequeños, uno a tres dientes, ausentes en la mayoría de los individuos, según los autores, o reducidos en tamaño cuando son comparados con el dentario, que aquí yo creo que se alcanza a ver que son un poco mayores. Los labios tienen, el labio inferior principalmente tiene papilas, como circulares de globulares, y estos filamentos aquí, muy cortos, en el borde inferior del labio inferior. El abdomen está totalmente cubierto por placa, la aleta caudal tiene 12 radios ramificados, que esto es característico de parloboelino, no presenta muestra posorbital, que también es característico de parloboelino, tiene una placa preanal, es característico de loricari, y el cuerpo del perú, como ustedes pueden observar aquí, se vuelve más estrecho abruptamente, de acuerdo con los autores, de las placas 7 a 10, y esto es muy característico de un género de Jartini, que se llama Jartia. Entonces lo que tenemos aquí un poco rico es de cosas, de uno del otro, y eso es lo que ellos encuentran también, desde un punto de vista filogenético. Este género tiene unas características de parloboelino, de lorejarini, de Jartia, y ellos lo encuentran en una posición realmente intermediaria, como pueden ver aquí, no está totalmente resuelto. Entonces, ¿qué dicen ellos? Pues vamos a mostrar aquí entonces un bootstrap de los análisis que hicimos para mostrar cuáles fueron las posiciones más comunes en las que encontramos el género, y eso es lo que ellos muestran aquí. Este que está así como en unas líneas más gruesas, entonces sería conquiloricari. Como pueden observar aquí, de hecho se encuentra con un grupo diferente al resto, y ellos asumen su posición, como aquí dentro del oricarini. Sin embargo, como ya les mostré con la morfología, este grupo tiene de todo. Entonces, es un grupo restringido. Yo personalmente no he visto un ejemplar de esta especie en vivo y en directo, y sería muy interesante estudiar un poquito más a fondo lo que está pasando con este ejemplo. Y metaluricaria, estas dos especies, metaluricaria pausa y encinixenic, que están restringidas a las cuencas de los ríos en Surinam y en el estudo de las guayas. ¿Cómo se diferencian estas dos especies de una de la otra? Principalmente por la coloración. Esta coloración en la especie tipo metaluricaria pausa y el borde anterior de la cabeza, mientras que metaluricaria micelintos tiene estas bandas transversales. Y Bruegel propone como caracteres diagnósticos entonces los dientes primaxilares reducidos y las estructuras del labio inferior, que son diferentes a Hart. El autor solo lo compara con Hart. No hay estudios profundos de este género. Sin embargo, la misma rápida Daniela, ella dice, si este género es una cosa muy diferente a todo lo que yo he visto, ella todavía examina un ejemplar del río Trombetas en Brasil, que es un género, que es un registro que no está publicado para el género dentro de Brasil. Se considera que el género está para las guayanas y para su dinamio. Pero ella encuentra un ejemplar de río Solimoy. Entonces, naturalmente también se encuentra en Brasil. Sin embargo, no hay estudios de esas poblaciones. Y ella dice que es tan raro que ella no lo pondría en Hartini porque tiene cosas muy diferentes y se la pondría fuera de cualquier clavo dentro del oricarín. Entonces, la misma rápida Daniela con el análisis solo de un bicho en el coliforme no pertenece absolutamente nada a lo que conocemos. Y era tanto que en 1979 el brúquer creó una subtribu solo para ese género, metaloricaria. Y es lo que hemos encontrado con estos análisis. Metaloricaria aquí está fuera de absolutamente todo, como el grupo hermano de toda la oricarina y aún de estos dos grupos que no están dentro de otro grupo. Y en el estudio con Roberto pues lo encontramos aquí como el grupo hermano del resto de los oricaríes. Este género es muy interesante. Los bichos son súper bonitos y valen mucho la pena de pronto ir atrás de esos registros en Brasil y todas estas cosas que no conocemos todavía. Tal vez si la diversidad es mayor no sabemos características a nivel taxonorm, pero bueno, es una excelente oportunidad. Aquí ya pasamos entonces a la tribu Parloboelini. Parloboelini incluye entonces estos cinco géneros. Aquí yo les estoy mostrando entonces parte del árbol que publicamos con Roberto. Y comenzamos con Parloboel. Parloboel es el rineloricaria de Parloboelini. Este género es una locura también. Es el género más diverso a nivel de especies. El segundo entro de la oricarina después de la rineloricaria con 32 especies varias. Es ampliamente distribuido en las principales cuencas de América del Sur y se encuentra en otros países. Se necesita mucho, mucho estudio de taxonomía y de limitación de especies. El género fue descrito en 1853 por medio. El género fue descrito como acus, perdón, acestra. Acestra era el nombre del género. Y el autor describió otras especies, acestra acus y acestra oxirrinca. Acus de Caracas, en Venezuela, oxirrinca del río Mamoré del Amazonas. ¿Cuáles son los caracteres diagnósticos que utilizaron para este género? Mandas oscuras laterales longitudinales, ambos lados del cuerpo, un hocico largo, como pueden observar aquí, odontodes, bien desarrollados en las partes laterales del hocico, de la cabeza y a veces a los lados de los cuerpos. Superficie de la cabeza es grisa, diferente a los lados de la cabeza. Los premarxilares y interno están en ángulos y contienen de 19 a 24 dientes, que es lo que dicen los doctores. El abdomen es cubierto por dos a tres filas de placas bien desarrolladas. El radiocaudal inferior no se cansa ver muy bien aquí, pero ellos dicen que está solo el radiocaudal inferior está prolongado en este filamento y todas las aletas tienen marcha oscura. Esa fue la definición de lo que se conocía en ese momento como acestra. Pero el autor no mencionó una especie tipo para el género. Entonces, Blicer, en 1862, hizo esta mini redescripción y dijo, no, la especie tipo es acestra ácica, que es la especie que proviene de Caracas. Pero en 1889, Rosa, Ayemann y Cara Ayemann dijeron, no, pero el problema entonces con Parlobuela es el nombre mismo. El problema es que el nombre acestra ya estaba, ya había sido utilizado en peces por Bonaparte en 1846 y por Dallas en Emíptera en 1852. Entonces, siguiendo el código de Homenclatura Zoológica, el nombre acestra estaba indisponible porque ya había sido utilizado. Entonces, Ayemann y Ayemann en 1889 le dieron el nombre Parlobuela como el nuevo nombre para el género descrito por México. ¿Qué pasó después de esto? Pues no mucho. Hubo descripciones de especies nuevas, una que otra aquí, una allá, principalmente por este estudio de Reagan de 1904, Ayemann y Vance en 1912. Este estudio de Martín y Salazar que se enfocó principal, no principal, más exclusivamente en las especies de Venezuela, la Parlobuela y describió en total seis especies, esta subespecie pues es una especie y Boltzmann en 1971 también hace una breve discusión del género recordando que los estudios de Boltzmann se enfocaron en peces de su urinado. Después de 1971 no pasó nada con este género hasta 1996 cuando Redsert y Page realizan una revisión taxonómica. ¿Cuáles son los caracteres que los autores ofrecen? Que Parlobuela se puede identificar con la presencia de esta, lo que ellos llaman de una cresta preorbital, como la ven aquí o más desarrollada aquí, bien característica de Parlobuela. La elevación de la órbita que puede ser mínima, como observan aquí, o bien elevada, como pueden observar aquí. Proceso superior en el cleitro, como pueden observar aquí, y un desarrollo de coracoide, que es esta puntita que ustedes ven aquí. Puede ser muy desarrollada o la distribución de las placas en el abdomen. Se puede observar como muestra aquí esta descripción de Valen y colaboradores, que puede ser dos hileras completas con una interrumpida, dos completas de una placa aquí, o tres hileras de placas, igual a lo que puede ser por Red City Page, quienes también mencionan entonces el número de series longitudinales de placas, que pueden ser cuatro o cinco, y sirve para identificar a nivel de especia. Además, pues de la coloración de la aleta caudal, como pueden observar aquí las variaciones. Los autores hicieron un análisis a partir de, creo que son 32 caracteres de morfología externa y caracteres continuos, y utilizaron la posturizoma milion como digamos la raíz, digamos como la raíz de este análisis. Tenga muy en cuenta posturizoma milion. ¿Y qué encontraron ellos aquí? Encontraron estos clavos que ellos llamaron de grupos de especies, como pueden observar aquí en esta tabla. Entonces, ellos determinaron que dentro de parlobuela podíamos encontrar el grupo Curtirostra, María Elena, Nantere, etcétera, etcétera. Pero estas seis especies, como ven aquí, las relaciones no fueron resueltas y él dice que son especies con relaciones inciertas, que son estas. Y eso es lo que se conoce de la taxonomía como tal de parlobuela. Rapidaniel y Provenzano incluyeron especies de parlobuela en los análisis de ellos. grupo monofilético, de hecho, no cabe la menor duda, pero es muy interesante entonces lo que pasó aquí también. Aposterio y somamilion aparece aquí como grupo hermano de parlobuela y en este clado, aún con esa politomía, se encuentran en el mismo clado las especies de parlobuela con aposterio y somamilion. ¿Qué rayos es aposterio y somamilion? Es un género descrito por Luis Bruecker, Britsky, Nixon y Ortega en 1983 y en la misma descripción original se dice a los autores que el nuevo género se parece externamente a parlobuela y es turizoma y posiblemente aposterio y somamilion puede representar un estado intermedio entre estos dos géneros. Ellos dicen sí, esto es un género nuevo, pero tiene una relación muy cercana con estos dos o con alguno de estos dos géneros. ¿Qué pasó en 2016? Que con el colaborador entonces incluye también a aposterio y somamilion en el análisis filogenético de ellos y lo encuentra incluido dentro de lo que se considera parlobuela y los autores discuten. Aposterio y somamilion corresponde a una forma local de parlobuela adaptada a hábitos reófilos. Ellos ya salen de lo que dicen en la descripción original de que es una forma intermediaria. No, es una forma local de parlobuela y las características morfológicas de este género podrían ser adaptaciones a su hábitat más que una forma intermediaria. Entonces, ¿qué dicen los autores? Hombre, lo estamos encontrando aquí. Esto quiere decir que esto es una parlobuela modificada. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que discuten los autores? La trastronomía de parlobuela es un desastre. No sabemos qué está pasando ahí y no tenemos cómo identificar una cosa de otra. Tenemos, tenemos, tenemos herramientas, pero hace falta, hace falta. Entonces, dicen, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos dos opciones. Con la posturisoma aquí, la parlobuela se nos vuelve una cosa totalmente parapilética. Entonces, si queremos mantener la posturisoma, entonces, tenemos que mantener a posturisoma, parlobuela, el clado que contenga a parlobuela acus, que es la especie tipo, y el otro clado, nombrar un género nuevo. ¿Cómo vamos a diferenciar unas parlobuelas de otras a nivel de género, si a nivel de especie ni podemos? Muchas veces. Pues nosotros dijeron, no, no tenemos cómo. Entonces, vamos a dejar a posturisoma tentativamente como válido porque no sentimos que tenemos las herramientas para proponer la sinónima. Sin embargo, con Roberto encontramos de nuevo la posturisoma dentro del clado de parlobuela y discutimos que externamente la posturisoma muestra un hocico corto y ancho y un cuerpo más robusto que como afirman jóvenes y colaboradores podría ser indicativo de estos hábitos reófilos. ¿Qué puede ser el caso de parlobuela cortier rosa? Como pueden observar, el rostro del hocico es corto, es ancho, el cuerpo no llega a ser tan ancho como en midiodón, pero consideramos que es perteneciente a parlobuela. Dentro del mismo proceso de evaluación del artículo, los mismos evaluadores nos decían que esto ya ha pasado muchas veces, creemos que es hora, es hora. Yo sé, el dicho es muy diferente, pero tenemos evidencias tanto morfológicas como moleculares para mostrarles que esto de hecho es una parlobuela. Entonces, esto es una especie que vale mucho la pena estudiar un poquito más porque es restringida, no tenemos muchos registros de localidades diferentes, entonces sería bueno ver qué está pasando y obviamente, pues, parlobuela como tal necesita urgentemente un estudio de todas las especies. La Montictis es un género descrito por Miranda Rivera en 1939, incluye seis especies válidas con esta distribución que ustedes ven aquí, es de un estudio de Paixón y Toledo que dice en 2009 y es un grupo que está bien definido realmente. Actualmente no contamos con muchos problemas con este género que fue descrito a partir de la Montictis y la Mentosa de la Monte de 1935 que originalmente había sido descrito como Hartia pilamentosa. Posteriormente en 1978 y Bruecher y Mixer deciden una segunda especie para la Montictis, la Montictis estivada y aquí ellos traen el principal carácter que puede ser el diagnóstico del género. Siete radios ramificados en la aleta pectoral comparados a los seis que uno encuentra generalmente en el resto de géneros del oritarismo. Esa es la principal característica que se conoce de la Montictis ya que en la descripción original es muy general es corta y es muy general y en 1984 Tampon y Lysson describen dos nuevas especies la Montictis maraca albero y llanero especies para Venezuela y ahí paró lo que pasaba pues con la Montictis. En los análisis de Rapidanil y Provenzano fueron incluidos estos representantes de amero para Provenzano y filamentos para Rapidanil y lo encontraron como parte de este grupo incluye a Hartia y Rapidanil lo encontró como un grupo diferenciado como tal. En 2009 Raichao y Toledo Pisa realizaron un estudio de la sistemática de la Montictis y encuentran que de hecho esas especies esas esas cuatro especies cuatro especies que habían sido describidas anteriormente son válidas dentro de la Montictis y describen dos especies nuevas la Montictis abacanoero del alto río Tocantín y la Montictis paracana también del río Tocantín muestran varios carácteres que sirven para soportar la monofilia de la Montictis y realizan un análisis que lo genético muestran que el grupo de hecho es diferente del resto y muestran esta relación esto es lo que se conoce de la Montictis no ha cambiado nada en realidad esto fue lo que encontró Coven y colaboradores esto fue lo que encontramos en colaboración con Roberto y es un grupo bien definido ¿que siempre van a haber cosas para hacer? si principalmente pues solamente es una especie nueva o sinonimia pero actualmente es un grupo bien definido Teroisturizoma fue descrito por Indulger y Mixer en 1978 y es un grupo monotípico que incluye solamente Teroisturizoma micrófono que está distribuida en la cuenca alta del río Amazonas en Bolivia en Perú no se conoce mucho de la distribución como tal fuera de estas localidades la diversidad aparentemente es baja y la descripción del género es muy general y los autores la diferencia de la Montictis principalmente por el conteo de los radios en la aleta pectoral y incluyen los poros de la línea lateral bien desarrollados dorso y cleitro estrecho y las placas predorsales aplanadas horizontalmente básicamente esa fue la definición de Teroisturizoma que tenemos hasta el día de hoy y la posición de Teroisturizoma no ha cambiado mucho y Rappi Daniel dice que si se parece a la Montictis nos ofrece algunas diferencias entre los dos géneros y que de hecho representa un género válido al igual que parecía un toleo pisa que muestran aquí Teroisturizoma como un género separado de la Montictis igual a lo que encontró Comer y colaboradores y lo que encontramos en nuestro estudio de Loricaí Teroisturizoma más que ver si es válido yo creo que es más ver cómo está la diversidad del género si la distribución de hecho está restringida pues a esto que conocemos hasta el día de hoy o si tenemos una cosa que es mucho más amplia o si podemos encontrar de pronto más caracteres en esa variación de localidades que de pronto nos muestra otra cosa diferente bueno ahora pasamos a Teroisturizoma que es otro género complicado actualmente incluye 10 especies válidas está distribuido en la porción cisandina de América del Sur la principal la mayor parte de su riqueza se encuentra en el río Amazonas pero también encontramos otras especies aquí en el Ezequí Bolinoco, Paraná La Plata y Paraguay y necesitamos estudios taxonómicos en este momento en colaboración con Marcelo Obrito aquí en el Museo Nacional estamos realizando pues un estudio de taxonomía integrativa con estos bichos está yendo lento pero pues ahí bajo entonces ¿qué pasa con Esturizoma? Esturizoma la especie tipo fue descrita como Loricaria rostrata por Spixiagasis en 1829 y los caracteres diagnósticos que ellos utilizaron para el género fue pues muy general fue muy general no dicen nada diferente este es el ejemplar que ellos utilizaron y la localidad tipo ¿cuál es? Río de Brasil pues hombre yo no conozco todos los ríos de Brasil pero yo creo que más de uno entonces pues no sabemos ¿cuál es la localidad tipo de este bicho? lo que hemos hecho en lo que llevamos pues de este estudio que estamos realizando aquí es que hay varios estudios que cuentan la historia de las colectas de estos autores hay varios estudios que cuentan las fechas y las localidades donde colectaron especiadas aquí en Brasil y hemos llegado hemos hemos podido llegar más o menos a donde puede ser la localidad tipo de esta especie pero bueno en este momento en 1829 esto es la oricaria en 1838 llega William Swanson y dice no pues yo voy a escribir este género que llama estubisoma pero pues miremos la 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 diagnosis es cabeza y cuerpo con placas con placas bien desarrolladas cabeza deprimida ojos pequeños boca ventral bueno ahí estamos hablando del oricaria y para estubisoma entonces ¿qué dice? es un cuerpo muy largo muy delgado con placas con dos o tres series de placas lisas rostro deprimido y estrecho boca ventral aletas pélvicas más o menos centrales y solo una aleta dorsal sobre la pélvica pues yo veo esta diagnóstica me están hablando pues de casi todos los loricarios entonces el nombre es válido el género es válido pero la definición lejana ¿qué pasó con Blicker en 1862? él dijo ah sí estubisoma es válido pero pues yo tengo aquí oxiloricaria que es un género que yo quiero describir utilizando esta especie oxiloricaria barbata si comparamos las dos diagnoses de los géneros la única diferencia que el autor nos ofrece para diferenciar oxiloricaria de estubisoma es que el oxiloricaria el cuerpo es mucho más ancho y los odontodes son más desarrollados es lo único y posteriormente Reagan en 1904 dice no es que estubisoma es un nombre híbrido por lo tanto no es válido y el nombre válido es oxiloricaria y dice estubisoma y oxiloricaria es lo mismo pero el nombre válido es oxiloricaria sin embargo en 1910 hay un man dice no es un nombre válido oxiloricaria es el nombre es el sinónimo junior y estas son las especies que tenemos hasta el momento en este momento en 1910 se comienza pues a conocer más de la diversidad de estubisoma un poquito mejor delimitado pero asumiendo que está en ambos lados de la cordillera de los andes tanto al este como al este en 1911 Alipio Miranda Rivero un investigador del museo nacional utilizando esta especie estubisoma breve y rostre dice esto es diferente a estubisoma esto es un género que yo describo como para estubisoma dice y cuál es la principal característica que el autor nos muestra para diferenciarlo de estubisoma la ausencia del rostro bien desarrollado como pueden observar este aquí es corto pero en el dibujo que tenemos de la especie tipo estubisoma pues es más delgado y más desarrollado diferente a lo que vemos aquí en estubisoma de rostro sin embargo el grupo de 1980 dice no es muy variable este carácter este carácter entonces no para estubisoma de hecho es un sinónimo de estubisoma y rapidáneo en 1997 pues incluye una especie de estubisoma lo encuentra como válido como monopilético pero ella misma dice que el soporte que ella encuentra para género es muy bajo la morfología no ayuda mucho y se necesitan más estudios que incluyan más especies del género ¿cuál fue el gran cambio de taxónomo que tuvimos dentro de género con el estudio de Coven y colaboradores en 2016? ellos incluyeron más especies de estubisoma incluyeron aquí todo esto se consideraba estubisoma hasta ese momento y encontraron estos dos clavos este clavo que incluye esta especie que ustedes ven aquí es estubisoma tictis lectoni que es la especie tipo de estubisoma tictis entonces ¿qué dicen ellos? bueno estamos viendo estas especies de estubisoma que son transandinas ocurren en el lado oeste de la cordillera de los Andes y están agrupados aquí entonces esto aquí de hecho todo esto aquí es estubisoma tictis mientras que las especies que encontramos en este clavo todas provenientes de localidades cisandinas son estubisomas ellos incluyen aquí ellos no incluyen una muestra de de la especie de ese tipo que los tratan pero como están fuera de este clavo que incluye el aspecto de estubisoma tictis se asume como estubisoma entonces a partir de ese momento estubisoma deja de ser este género grandísimo distribuido en ambos lados de la cordillera a ser este género restringido hasta ese momento a 8 especies exclusivamente cisandí que fue lo que encontramos entonces aquí también con el estudio que publicamos con Roberto estubisoma de hecho se encuentra restringido a la parte cisandina y estubisoma tictis es predominantemente transandina pasando estubisoma tictis estubisoma tictis en este momento incluye 13 especies válidas y está distribuido como les dije predominantemente en la parte transandina pero también tenemos un registro en el río orinoco y en el río amazon ya vamos a hablar de eso y actualmente es un grupo que está bien definido morfológicamente y su posición filogenética también el género fue descrito por el grupo el inicio en 1979 e incluyó estas cuatro especies citurensis caquete tamane y leitón como la especie tipo como diferenciaron los autores este género estubisoma porque ustedes ven es parecido a estubisoma muy parecido a estubisoma que dijeron no en estubisoma tictis existe la ausencia de rostro mientras que en estubisoma está el rostro bien desarrollado eso fue lo único que nos dijeron esta especie aquí no fue incluida en el análisis por joven y colaboradores en 2016 los autores basados únicamente en la distribución distribución cisandina de la especie que está distribuida en la cuenca alta del río Amazonas en Colombia dicen no como es cisandina entonces la vamos a pasar para esturisoma y estuvo en esturisoma hasta 2019 que con Roberto Reyes publicamos una revisión económica y vamos a hablar de esto su isomatitis fue poco estudiado antes pues de este boom que tuvo con el estudio de coven y colaboradores pero siempre se encontró como perteneciente a 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 o vimos anteriormente entonces el 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 análisis de coven y colaboradores y en 2019 entonces publicamos la revisión taxonómica obviamente siguiendo la nueva composición que estaban proponiendo en el estudio de 2016 y describimos tres nuevas especies esturisoma tictis reine del río Baudó en Colombia esturisoma tictis whiteypan del río Magdalena en Colombia y esturisoma tictis vari del río San Juan en Colombia cuáles fueron las principales lo que encontramos en este estudio pues la distribución del género sí realmente predominantemente es transandina como vemos aquí pero tenemos estos dos registros encontramos entonces este triángulo aquí esturisoma tictis caquete que con el análisis del holotipo es el único ejemplar que tenemos bajo ese nombre hasta el día de hoy realmente pertenece a esturisoma tictis tiene carácteres que lo separan de esturisoma que les voy a mostrar cuáles son y este punto aquí es muy interesante que es el único registro para el río orinoco que tenemos de esturisoma tictis lector este este punto aquí representan cinco ejemplares que fueron estudiados por hay que man en 1922 y fueron traídos de villavicencio de cumaral cuál es el problema con estos con estos individuos en esta revisión tuvimos la oportunidad de revisar los mismos individuos que hay que man revisó y de hecho es turisoma tictis lector el problema es que como ambruster en 2005 dijo en un estudio de las ciancistrus él discute una especie de las ciancistrus que ocurre aquí también las ciancistrus guacarote que este este local villavicencio fue de un flujo muy alto para comercialización de peces de para acuaristas entonces llevaban y traían y volvían y vendían entonces puede que esos peces hayan llegado ahí por motivo de la comercialización y además estos peces fueron colectados por milicia por o maría que la historia nos ha mostrado que las localidades del hombre no eran como muy exactas digámoslo así entonces lo que teníamos en la mano era estorizomatitis leitoni no había duda y no teníamos como mostrarle que habían sido introducidos o no entonces mantuvimos la distribución de estorizomatitis leitoni para el magdalena y el cauca además de esta localidad en el río y otro resultado que tuvimos aquí que fue muy importante fue la designación del neotipo de esta especie estorizomatitis aureus que el holotipo de esta especie fue destruida durante la segunda guerra mundial en el bombardeo del museo de de Munich 1942 si no estoy mal y el holotipo se perdió y ya con la revisión entonces y definiendo la localidad encontramos estos ejemplares y este esta es la foto del neotipo exactamente que está depositado en el instituto de ciencias naturales en el museo de historia natural en la universidad nacional en Bogotá entonces como definimos estorizoma estorizomatitis yo creo que eso es de las cosas más importantes pues encontramos estas tres características que se observaron constantes tanto en adultos como juveniles y a lo largo de todas las muestras de los dos géneros que estudiamos la no organización de las placas centrales afrominales en estorizomatitis mientras que en estorizoma se alcanza a ver una organización de tres filas como se puede ver aquí en estorizoma las bandas longitudinales laterales no alcanzan el final del pedúnculo caudal mientras que en estorizoma tictis por lo general pueden alcanzar hasta el origen de la letra caudal y los conteos de las placas laterales tanto no coalecidas como coalecidas es menor en estorizomatitis entonces utilizando esos conteos y estas características podemos diferenciar lo que es un estorizomatitis de un estorizoma y fue lo que encontramos en el análisis filogenético dos años después que fue bien definido un clavo de estorizomatitis como grupo hermano de farloboel dentro de este artículo que les acabé de hablar tenemos entonces ofrecemos esta clavo de identificación a nivel de género para los géneros de farloboelín que como les mencioné anteriormente es muy importante en campo cuando se está identificando una gran cantidad de material tener caracteres de morfología externa para saber más o menos qué es lo que tenemos ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno seguimos entonces con Hartini la tribu fue descrita por Bosman en 1971 y actualmente incluyen todos estos tres géneros Hartia, Teneleuricar y Hartini Hartia fue descrita por Stein Dagner en 1877 y actualmente incluye 26 especies válidas en una amplia distribución pero vemos que la principal diversidad se concentra en el Amazonas y el escudo de la Luya y existe una gran diversidad también en el escudo brasileño en el sudeste de Brasil se necesita urgentemente una revisión taxonómica de este género la diversidad crece pero nos hace falta muchos caracteres a nivel de especies entonces Stein Dagner describe el género a partir de este individuo que se ven aquí y también esto es esta especie Hartia loricari formis que fue colectada en el río Parío de Dosú que es la vertiente atlántica en el estado del río de Janeiro en Brasil ¿cuáles son las características diagnósticas que él utiliza aquí en la descripción original del género? cuerpo alargado una letadiposa y quillas laterales ausentes el cuerpo de Hartia por lo general es liso aquí en las partes laterales del cuerpo y placas óseas alrededor del poro urogenital bien desarrollado esa es la definición de Hartia que nos da Stein Dagner en ese momento ¿qué pasó después de esto? pues a partir de 1908 con la descripción de Hartia hasta 1976 con la descripción de Hartia solo hubo descripciones de especies nuevas de Hartia entonces comenzaron a acumular una mano hasta llegar a 1976 y teníamos 10 especies válidas dentro de Hartia solo que Hartia no estaba bien definido ¿qué dijo aquí toca hacer algo entonces? en su estudio en 1979 agarró esta especie y dijo no Hartia en realidad pertenece a mi género estorizomatitis Hartia en realidad pertenece a mi género metaloritaria y así Hartia en mi costura estorizoma crasicauda para Hartiella y filamentosa para la montilla entonces redujo el nombre el número de especies a 5 y lo restringió a esto y el resto pues a otros géneros que él mismo describió otros que ya habían sido describidos esto fue una excelente contribución a lo que conocemos de Hartia solo que el problema es que hay para otra vez en 1979 y volvemos a saber de Hartia en 1993 Uyakawa describe 5 especies nuevas para la región sudeste de Brasil y ofrece una clave de identificación para esa región una excelente contribución porque estábamos conociendo mucho más de la diversidad de género y unos años después en 2001 Lucia y Caldas Olivera entonces muestran que en esta región la región de Amazonas Guyana hay 7 nuevas especies de Hartia una de ellas es Hartia guianensis entonces de nuevo hay una explosión de diversidad dentro del género acompañada por esta especie Hartia longitina del río San Francisco y la primera especie descreta para Venezuela por provenzano y colaboradores del río Caura Hartia merevaria posteriormente en 2012 joven y colaboradores describen dos nuevas especies de Hartia Hartia fluminensis y Hartia tuna de las guianas en 2013 Uyakawa y colaboradores describen Hartia obsaveri en 2018 Uyakawa y colaboradores describen tres nuevas especies para para el río Xingu el estado de Pará en Brasil y la última novedad que tenemos de especies nuevas fue en 2019 donde de Oliveira y Uyakawa escriben Hartia intermontana para la Cerrada Maltiqueira en Minas Gerais en Brasil entonces lo que tenemos es una mano de especies nuevas pero la taxonomía continúa siendo confusa dentro del género entonces que dijo Uyakawa y colaboradores bueno lo que podemos hacer es proponer estos grupos de especies grupo Hartia loricari formi grupo Hartia rombocéfala grupo Hartia fauleri ¿cuáles son las características? pues hombre los que pertenecen a este son las especies que no tienen placas abdominales el abdomen es desnudo los de grupo rombocéfala entonces parcialmente cubierto y los de grupo fauleri totalmente cubierto este es el último que tenemos a nivel de taxonomía del género nos sirve nos sirve mucho para saber ah bueno pues entonces no sirve nada bueno entonces lo podemos restringir a esto y ya entrando a esto pues bueno ahí ya toque quebrarse la cabeza a ver como es que uno encuentra cuál es la especie porque la delimitación está muy cruda todavía Hartia es monofilético eso se ha visto en todos los estudios filogenéticos que se han realizado como pueden observar aquí en el estudio de Rappidania y en el estudio de Provenzano él incluyó estas dos especies Hartia melevari y Surinamensis y esta tercera especie él la incluye como Hartia ya que él asume un género que ya lo vamos a ver enseguida Teniloricaria como sinónimo de Hartia y esta especie Platistoma es la especie tipo de Teniloricaria pero de cualquier forma él encuentra que una Hartia monofilética con Hartia Platistoma aquí que pertenece en realidad a Teniloricaria parecido con lo que pasó con Teniloricaria pero una escala menor que intentó hacer Luis Broker y colaboradores en 2001 hombre aquí es una cosa diferente y describió el género Kiritixis donde utilizó esta especie de Hartia Leopleura que fue descrita por hoy a cabo en 1993 como un género nuevo cual fue el carácter diagnóstico pues yo no sé si lo alcanzan a ver aquí son todos a lo largo del cuerpo bien desarrollados largos y esa es la característica de Kiritixis pero Coven y colaboradores en 2016 incluyeron entonces muestras de lo que es Hartia Leopleura y la encontraron como parte de Hartia entonces Kiritixis volvió de ser válida a nuevamente a ser sinónimo de Hartia y este clavo es bien interesante porque tanto en este análisis que hicimos con Roberto como en el análisis de Coven y colaboradores se encuentra este clavo ustedes ven aquí Fluminensis Udindamensis Tuneguianensis es este clavo aquí bien soportado como grupo hermano del resto de Hartia y aquí también tenemos Guianensis Tuna Pluminensis y Subinavensis como el grupo hermano del resto de Hartia ¿cuál es la característica de esto? bueno que estas cuatro especies se encuentran distribuidas en el escudo de las Guayanas se podría pensar que puede ser un género nuevo ¿cuál es el problema? de nuevo la taxonomía básica del género no tenemos como diferenciar muchas veces entre las especies es difícil ahora ¿cómo vamos a diferenciar algo que podríamos llamar de un género nuevo? no tenemos como una vez que la taxonomía de Hartia sea no sé no sé si la palabra es como limpiarla o bueno no sé hacer algo con la taxonomía se puede comenzar a pensar en qué está pasando con este clavo lo urgente ahora es la taxonomía pues como tal dentro de Hartia aquí ya pasamos entonces a Teniloricaria incluye dos especies válidas Teniloricaria platistoma que es la especie tipo y Teniloricaria napoba que fue escrita por Coven y colaboradores en 2012 este género está restringido al escudo de las Guayanas a Surinam y existe un registro de esta especie en Brasil como fue expuesto a comienzos de este año un estudio que hicimos de esta especie con Marina Mendoza y Roberto Reyes falta un poquito o sea con el estudio que publicamos este año dimos un pequeño paso adelante pero creo que hace falta conocer mucho de la diversidad de este de este género el género fue escrito entonces por el Bruecker y Nixon en 1979 quienes incluyeron entonces Teniloricaria platistoma como una especie de tipo y también incluyeron Teniloricaria fauleri y maculata como congéneres de esta especie en 1980 el mismo Bruecker dice no Teniloricaria fauleri en realidad no es Teniloricaria pertenece a Hartia y esto se mantiene hasta el día de hoy al igual que Teniloricaria maculata en 2012 los autores de este estudio con mi colaboradores revisan el material tipo de maculata y el material tipo de platistoma y dicen no esto es exactamente lo mismo y lo ponen como si no entonces a partir de este estudio en 2012 Teniloricaria iba a ser un género monotípico pero dentro de este mismo estudio los autores describen la otra especie para tener dos en total ¿Cómo se diferencia Teniloricaria de Hartia? Principalmente se diferencia por esto la coloración de la aleta caudal en Teniloricaria muestra esa coloración un tipo de media luna aquí en Hartia son manchas y una mancha aquí en la base de la aleta caudal en Hartia se observa lo que les he hablado ya varias veces la punta del hocico en la cabeza es desprovista no tiene placas es desnuda en Teniloricaria es todo cubierto por placas y como podemos observar aquí el formato la forma del labio superior es diferente recta en Teniloricaria y las placas en la parte del cleitro están siempre presentas en Teniloricaria siempre está así y se puede diferenciar de las Hartia que están totalmente con abdomen cubierto por placas por el tamaño de las placas anteriores y centrales que son menores en Teniloricaria aquí les muestro la distribución del género esto que ven aquí los puntos negros y los círculos es lo que se denomina Teniloricaria platistoma y estas estrellas la blanca y la roja son las dos localidades conocidas para Teniloricaria platistoma esta es la localidad que es en la frontera Brasil-Surinam y este es el nuevo registro que mostramos a comienzos hace unos meses de Teniloricaria anapoba de la cuenca del río Curua en el estado para Brasil la posición de Teniloricaria no cambia mucho como el colaborador lo encontraron como grupo hermano de este clado Jarkia Jartiela y con Roberto en el estudio con Roberto pues lo encontramos aquí como hermano de grupo hermano de Jartiela es un grupo pues hasta el momento que es bien definido y finalmente Jartiela que fue escrito por Boltzmann en 1971 incluye siete especies válidas y está restringido a las cuencas servidas costeras de las Guayanas y Surinam se necesita mucho un estudio de limitación de especies en este ejemplo las especies son muy parecidas y es difícil identificar una de la otra la especie tipo es este bichito aquí Arteaclasicauda que fue escrito por Boltzmann en 1953 pero el género fue escrito en 1971 y el mismo Boltzmann fue quien la escribió y utilizó Arteaclasicauda como la especie tipo este es el tipo de la especie entonces como pueden ver las principales características son el tamaño de los individuos es muy pequeño el cuerpo todo está cubierto por odontores bien desarrollados no es como Arteac es un cuerpo liso sino un cuerpo más lleno de odontores más fuerte y la cabeza es más estrecha más pequeña y en 2012 eso se quedó así en 1971 Arteaclasa se quedó así hasta 2012 que tuvimos este estudio de Coven y colaboradores que describió seis especies nuevas que son las que vemos aquí si ustedes observan pues la morfología no cambia mucho pero los caracteres que dijo ofreció Boltzmann como diagnóstico pues se mantienen en estos en estos individuos ¿cuál es el problema con esto? este mapa es pequeño yo sé pero si ven aquí los símbolos rojos pertenecen a las siete especies de Jartiela y si ven esos puntos rojos están restringidos aquí y como pueden no saber pues esta área de las Guayana y Surinam está siendo fuertemente impactado por extracción de oro pequeños ríos han desaparecido ríos de mediano corte están en peligro los grandes ríos pues están yendo por el mismo camino entonces uno piensa en un género que es tan restringido como este vamos a pensar por ejemplo en esta especie de intermedia activa intermedia vean el punto donde se encuentra es un único punto si este río aquí se va pues chao la especie entonces es un género que desde el punto de vista de conservación es muy importante estas áreas son difíciles de colectar pero si yo creo que si hay colectas adicionales incluyendo más allá de la frontera con Brasil entrando en Brasil tal vez para acá se van a encontrar registros para Jartiela fuera del escudo de las bullias entonces obviamente el punto de vista taxonomico lo digo a nivel personal es muy interesante a mi la taxonomía parece lo mejor pero desde el punto de vista de conservación es muy importante porque son especies muy raras y que están en un alto peligro entonces esta es la principal contribución que tenemos de Jartiela está definido por los autores principalmente por medidas corporales el abdomen es desnudo son pocos caracteres que tenemos para identificar y con la revisión que hicimos a comienzo de año vimos que algunos de ellos se sobreponen mucho entonces es un género que cuenta con muchas oportunidades para de pronto entrar y estudiar más de ello en el estudio con RAIS en este año encontramos también que este proceso en esta placa que les hablé allá al comienzo el proceso es bien desarrollado y en forma de punto esto es súper característico de Jartiela y encontramos entonces las otras características de Bosman se encuentran también en todas las especies de Peña la posición de Jartiela no cambia también dentro de Jartini aquí como grupo hermano de Jartia y aquí lo encontramos como grupo hermano de estos dos claves como en los otros grupos también en este estudio que hicimos con RAIS este año en 2021 encontramos la clave de identificación hasta nivel de género con carácteres morfológicos de morfología externa para una identificación más fácil entonces de material ¿alguna pregunta está aquí? Bueno aquí esta es la última parte ya estamos acabando esto ya cinco minutos y ya les voy a mostrar por qué la biogeografía y macroevolución en el oricar y el oricar ¿qué tenemos con estos dos grupos? vamos a enfocarnos principalmente en el oricar la distribución la distribución de este género es una cosa absurdamente amplia nos encontramos en una diversidad pues de ambientes muy grandes ríos grandes ríos costeros ríos pequeños afluentes canales principales pero no 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 tenemos una una hipótesis bioseográfica no tenemos un estudio de macroevolución que nos muestre qué es lo que está llevando este grupo a ser tan diverto y tan 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 exitoso porque si vemos que la subfamilia tiene la misma distribución que la familia algo está pasando con este grupo que lo está llevando a ser tan 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 exitoso y esto y esto aumenta aún más cuando entonces vemos el tamaño de los de los grupos hermanos del oricaride en este caso astroblepus astroblepides litógenes y quien sabe es coloplásico entonces si tomamos en cuenta tanto loricari como loricari creemos aquí que la diversidad es muy grande aún cuando es comparada dentro de la subfamilia mismo pero tenemos un escenario que es para trabajos de biografía y de macroevolución son perfectos pero no no existen no existen en loricari entonces vamos a comparar loricari está distribuido en américa del truco de panamá hasta argentina 30 géneros 255 especies y un registro fósil bien datado identificado y conservador de loricari y algunos loricari cuando lo comparamos con astroblepides de quedas estrictamente andino la especificidad especificidad ¿cómo se dice? la los 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 ambientes en los que ellos habitan son muy específicos diferente pues a la heterogénica de edad que encontramos en loricari 82 especies contra 252 de una subfamilia solamente y también tienen estructuras especializadas pero es diferente a lo que encontramos en loricari y loricari y pues si vamos a Escoloplasia y de pronto un paso más adelante pues encontramos que son solo 6 especies válidas y la distribución también es un poco restringida entonces esto es un vacío gigantesco que tenemos en el conocimiento de loricari por lo menos no conozco un estudio biogeográfico que se haya dedicado pues a ver como hombre vamos a ver qué paso con tal género o un estudio de qué carácteres pueden haber llevado a la diversidad si pensamos en la diversidad morfológica que tiene loricari como lo mostré en esas últimas dos horas es gigante si vemos solo los labios en la tribu loricari pues es una cosa absurda lo que vemos aquí las estrategias de cuidado parental las estrategias de reproducción los caracteres que vemos aquí son muy diferentes caracteres de emotivo sexual de comportamiento es un grupo muy rico es un grupo muy rico que muestra muchas cosas de las que se puede echar mano y se puede estudiar muchas más cosas este continente que tiene sabemos esta cantidad de ambientes como pueden ver aquí las elevaciones en metros y loricari me ocurre pues desde lo más alto hasta cosas desde lo más alto no desde porciones muy altas no tanto como astroblepi obviamente hasta porciones muy bajas entonces no sabemos qué está pasando aquí entonces una persona puede decir es que taxonomía que pera contando que el radio que la plata que la que a mí me gusta más saber qué es lo que pasa porque se diversifica esto aquí es un nicho totalmente abierto es un nicho totalmente inexplorado para loricarine desde el punto de vista macroevolutivo y de biogeografía hay hipótesis biogeográficas obviamente como en todos los grupos pero no hay un estudio enfocado con fósiles enfocado totalmente a un análisis biogeográfico de este grupo entonces es como les traje toda la parte taxonómica que para mí es muy importante que de pronto ustedes no sé si fue muy pesado pero de pronto que la hayan absorbido un poco y conozcan la diversidad que tenemos dentro de la subfamilia ahora mostrar cuál es el vacío que tenemos que es esto así como conclusiones entonces que tenemos el loricarine cuenta con un gran número de estudios taxonómicos pero presenta vacíos en relación al conocimiento de su taxonomía que fue lo que estoy diciendo todo el tiempo durante la presentación la gran diversidad morfológica y ecológica dentro de la subfamilia especialmente aquellos del loricarine es una excelente oportunidad para estudios de diversificación son inexistentes las relaciones intergenéricas y intraspecíficas en loricarine necesitan estudios necesitan mayores muestras por grupo y aún con análisis que les mostré aquí se necesita estudiar a fondo algunas relaciones que todavía están un poco como inestables digamoslo así y volviendo a este vacío que tenemos pues el escenario para estudios biográficos yo creo que es de los más interesantes que tenemos pues en peces de agua producen el tropical entonces muchachos yo espero que que no haya sido tan pesado ni tan aburridora la presentación taxonomía es difícil de mostrar pero pues quería mostrarle más o menos la diversidad que tenemos en este grupo y si tienen preguntas por favor aquí está mi correo pueden escribirme para lo que necesiten si tienen consulta alguna solicitud si están interesados en algún no sé colaboración o lo que sea siempre a la orden para ustedes y bueno si tienen preguntas aquí estamos a la orden profesor Alejandro muchísimas gracias la verdad es que tanto la la presentación del profesor provenzano como la suya nos deja pues ya sabíamos pero nos deja más impactados todavía de la gran diversidad que tenemos de siluriformes aquí y bueno no todos los profesores han aportado mucho sino que ustedes dos los últimos han mostrado tantas tantas especies que uno queda asombrado sí y pues realmente sí como usted lo dice motivando mucho a los chicos que están acá y ojalá pues que esta motivación se expanda para que muchas más personas se dediquen a avanzar en este conocimiento por aquí hay un un mensajito que yo le quisiera leer si igual dice el profesor Otto por acá dice estimado doctor Alejandro Londoño buenos días lamentablemente me estoy conectando algo tarde al curso debido a un corte de luz al grupo de los bagres loricarinos loricarinos es un grupo que siempre me ha llamado la atención particularmente a raíz de muestredos con red de arrastre ictioventos en los ríos Apure y Arauca en la cuenca del Orinoco donde es un grupo particularmente abundante y diverso no sé si trató de lo relacionado con la bioecología pues todo lo que dice Otto es totalmente cierto yo lo que quise traer aquí la verdad fue más la taxonomía a mí me interesa mucho la ecología y estas características son muy importantes pero me enfoqué mucho más en la taxonomía como ustedes pudieron ver y pues le cuento a Otto que me imagino que está aquí no traté mucho la ecología de estos géneros porque quería mostrar primero cuáles son los problemas que tenemos en este momento de identificación de un grupo tan diverso tan abundante como él mismo lo dice entonces no en realidad no hice mucho énfasis en la ecología traté de traer comportamientos por ejemplo relacionados con el la reproducción de estos grupos pero sí quería más como dejar un poquito ilustrado el panorama a nivel taxonómico y sistemático de este grupo por aquí continúa el compañero Otto dice de este grupo pero particularmente veo que hay una escasez de información a este respecto particularmente en lo relacionado con la reproducción y la alimentación la morfología de las bocas de las especies es altamente variable lo que indica una aparente especialización en sus dietas no sé si eso es así generalmente se afirma que se trata de peces que se alimentan de detritos o algas asociadas a los fondos pero he observado que muchas de esas especies tienen una dieta insectívora incorporando ay discúlpenme incorporando formas inmaduras de insectos acuáticos y microcrustáceos como el grupo de los ostrácodos ¿qué nos podría comentar al respecto? totalmente de acuerdo con todo lo que dice Otto lo que él dice de la diversidad en las estructuras bucales yo creo que traté de ilustrarlo bien aquí realmente la diversidad es gigantesca y no solamente son detritivos existen o sea si salimos si salimos de la oricarina entonces en hipostomine encontramos los que son predominantes en insectivos pero dentro de la oricarina los que tienen dientes más fuertes por ejemplo el caso de espátula oricaria son grupos que consumen insectos en la oricaria también pero hay grupos por ejemplo el ejemplo el grupo salvemiol que son predominantemente de fondos arenosos también ellos con la filtración pueden estar también captando estos sistemas alimentarios entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Otto la diversidad que muestra este grupo principalmente como yo les mostré en las últimas diapositivas ese es un hilo es una forma de decir es un hilo de que uno puede como jalar para ver qué está pasando por ahí porque es que tenemos un grupo denominado loricarini en este momento es el más diverso y es una locura de diversidad de labios de filamentos de dientes de estructuras mandibulares y es muy muy interesante para empezar a ver cómo se formó esa diversificación y por qué es que ese grupo es tan diverso y tan exitoso entonces todos esos aspectos que trae Otto totalmente de acuerdo y totalmente cierto bueno dice Otto gracias doctor Alejandro Lontoño excelente la parte que pudo observar a partir de rinaloricaria saludos y luego le escribo por aquí también hay muchos agradecimientos y hay otro mensaje de Gabriel pregunta ¿qué se sabe del género planiloricaria? bueno planiloricaria pues planiloricaria como tal los bichos como tal es un género monotípico solo conocemos una especie planiloricaria cripto es muy característico la cabeza del bicho es gigantesca pero además de eso no se conoce mucho sabemos que es un género válido porque en muchos de los análisis filogénicos que se han hecho y se ha incluido la especie ha parecido como un grupo soportado y diferenciado del resto pero no tenemos conocimiento por ejemplo es importante lo que dijo Otto no se conoce mucho de la ecología de estos bichos no se conoce mucho de la diversidad porque se conoce solo de la localidad tipo que la localidad tipo como dije también ahí cuando hablé del género es inexacta entonces conocen más o menos más o menos dónde es que ocurren las poblaciones de este género entonces es un género que tal vez es difícil de de estudiar por la escasez que tienen colecciones pero como dije por ahí pues y que que no puede que no llora no vamos a una cosa así dice sería muy interesante y sería un excelente trabajo si se pudiera ir atrás del material que se tiene de este de este género y ver lo que está pasando con la diversidad tanto desde el punto de vista taxonómico como desde el punto de vista ecológico y diversificación es un grupo que ofrece absolutamente todo para hacer desde lo básico que es la identificación hasta ver cómo es que se comporta y cómo es que se diversificó entonces es poco lo que se conoce y es bien interesante para de pronto tratar de estudiar bueno por acá hay otra pregunta el participante Pablo Orguello dice buenas tardes profesor muchas gracias por su excelente presentación tenía una pregunta una de en una de las presentaciones pasadas se mencionaba que para poder realizar estudios de macroevolución es necesario que el grupo tomado en cuenta deba tener una sistemática bien definida en este caso qué problemas habría dentro del oricarine al tener grupos en donde aún se necesitan análisis sistemáticos o complementarlos pues yo diría a ver yo creo que el problema del oricarine principal es lo básico que es la identificación las relaciones filogenéticas que tenemos a grande escala entonces por ejemplo sabemos lo que es hartia sabemos lo que es psoriosomatitis sabemos lo que es loricaria sabemos lo que son esos grupos el problema está dentro de las especies entonces desde mi punto de vista yo qué diría para un estudio macroevolutivo sí se tiene que tener muy claras las relaciones pero las relaciones dentro del oricarine las tenemos mal que bien tenemos cuatro estudios con buenas muestras y que tenemos los grandes clavos los clavos más representativos digamos así bien definidos yo creo que para un estudio macroevolutivo utilizando el oricarine yo creo que en este momento no es imposible no es imposible porque no necesariamente tenemos que poner absolutamente todas las especies tenemos que tener una buena muestra sí el número el n tiene que ser bueno no puede ser uno o dos pero tenemos el suficiente conocimiento de las relaciones y de las posiciones para tratar de mostrar cómo fue la diversificación entonces creo que aunque falta un estudio macroevolutivo es posible eso sí teniendo en cuenta cuáles son los cemes que están mejor definidos en este momento pero es posible yo creo un estudio un estudio Gracias.